Hola, hola mangos, ¿cómo van? Espero que bien. Estamos en el primer capítulo de la nueva serie de los sábados que se iría jugando minijuegos de Play, de Xbox, de PC o de celular. Eso me lo pueden estar ya saben en las redes sociales que están en la descripción. Me pueden poner sugerencias al igual que en los comentarios. El primer juego que vamos a jugar se llama Bridge Constructor. Es un juego de Play 4, también está para PC. Si me preguntan el precio, lo compré en un dólar en descuento en diciembre, pero creo que cuesta por el valor de los 5 dólares normal. El juego se trata de construir puentes, son diferentes mundos, cada mundo trae sus niveles y como va subiendo de nivel, obviamente los puentes están siendo más difíciles. La idea es construirlo con plazos de madera, porque fue más o menos el trailer que vi, creo que hay muchas más cosas. Me lo compré porque se veía bastante entretenido, el precio estaba bastante barato y ya saben, si lo disfrutan bastante, acuérdense de darle like y comentario para continuarlo, ya que la idea es cambiar bastante los juegos de los sábados. También he tenido opciones, como muchos de ustedes me han dicho en los comentarios, que también sean partidos de FIFA, que suban los sábados jugando con suscriptores, con amigos, me han puesto que retos de Ultimate Team, entre otros juegos que también tienen online, pero no es la campaña, entonces se irían aquí en los juegos de los sábados, que prácticamente se irían con minijuegos, algún juego para pasar el rato, para cambiar un rato de contenido de Fortnite, de Call of Duty y del juego de historia que estamos pasando. Entonces vamos a comenzar el juego para ver qué tal, el tutorial ya me lo había puesto al inicio, entonces más o menos ahorita les explico, que acá vayan viendo, el primer puente, 20 metros y vamos a pasar el touchpad que ahí me lo explicaron. Aquí como pueden ver, son todas las funciones que vamos a poder hacer, es con R2 y L2, vamos a poder acercarnos para ver de más cerca, más lejos el puente, con cuadrado borramos la construcción que tengamos hecha, con X es como el botón de acción, vamos construyendo y lo demás simplemente es mover cámara, mover lo demás, entonces vamos a ver, primer puente, es importante que me han puesto al principio que hay que cuidar los fondos, los fondos es los materiales que tengamos, entonces digamos yo de aquí la madera, vamos a empezar a construir digamos el marco de aquí, y aquí me dice que marco 700, o sea de ahí pierdo 700 de los fondos que tengo, y ese es el primer nivel, digamos aquí prácticamente yo creo que seguir la marca que nos dan, y una vez que estemos listos hay que tocar R1 para que se dé la simulación, lo podemos hacer con carro, si lo pasamos se pasa el nivel, si lo hacemos con camiones van a dar puntos extra por favor caram pum pum, vamos ok, proof truck ok, si como puede ver el sillito es que tiene, está a prueba de camiones, sacamos de camiones entonces son los puntos extra que nos dan, entonces la idea no es solo construir un puente que vaya a resistirla, hasta hacer el puente lo mejor posible para que sea el máximo de puntos, no sé si, ahí como puede ver abajo sale Westlands y rango 0, mejor es 0%, no sé si se dice, podrá hacer online y ver el nivel de las demás personas entonces lo iremos descubriendo, ok, los consejos, los triángulos son muy estables ok, vamos a hacer el caso con los triángulos, ok marcamos aquí y va a seleccionar la madera ajá por qué no puedo marcar esto ok, puente número 2 ajá no sé por qué no nos deja tocar la madera no me deja hacer nada y vamos a ver no sé qué será, no sé qué me está pasando tenemos el puente ok, debería tener la madera aquí deberíamos tener los fondos y poder construir ok, touchpad, ajá cambiar modo de disimulación, edición, mostrar o ocultar menú no sé qué será vamos a volver a cargar el nivel simplemente vamos a salir no sé, no sé qué será vamos a ver sincronizando con la nube ok, ya le puedo continuar sí, X ok, ahora sí ajá, esos son los cuadritos contigo, como pueden ver, puedo poner más cuadritos más la manipulación ok, aquí deberíamos empezar la construcción ok, 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 ok ok, sí, la pasada no sé por qué no me está dejando construir muy bien ay espérenme con los controles aquí uno se ve, ok, A y luego el otro ahí ok los triángulos son bastante estables vamos a ver si lo podemos cruzar así no sé si ocuparemos algún no, 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 no el puente se va a caer, como pueden ver el puente, sí, sí, sí está súper cero estable ok no 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 ok vamos a ver si ahí el puente sigue quebrando ok, vamos a quitar esto vamos a ver esos triángulos ahí no, todavía nos falta aún nos falta, aún nos falta es que eso es lo que uno tiene que pensar no sé si será realmente tonto, qué sé yo o este juego sí se tiene que van a acostumbrar un poco tal vez tal vez sí haya que ponerla de aquí creo que es donde estaba mal no, el puente se va a seguir quebrando donde tenemos mal es aquí no, 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 no espérense, vamos es que esto aquí se queda en nuestra en tu visión en nuestro poder ok, qué pasa también lo saco de esta de aquí ay, no, 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 no me puedo pegar ahí ok, ahí pero el problema es que ahí es donde se empieza a volar ay, ya sé, ya sé yo creo que yo sé que creo que yo sé qué podría hacer esto es lo que quiero que nos puede hacer faltando se nos va a seguir quebrando ahí atrás o será que simplemente hago triangulitos lo que me faltó fue yo creo que simplemente el nivel era muy fácil y era hacer esto sí, el nivel era muy fácil y era hacer eso pero logramos mangos, aquí seguimos nivel 2 completado, el puente 2 en el comentario espero que no me diga que era tonto que estaba así de fácil obviamente yo tal vez estaba complicándome más a veces no estábamos complicando más de lo que era si un día estaba había que construirlo al escuchar los triángulos me olvidó que tenía que unir los triángulos por la parte de arriba entonces ahí donde no se estaban sosteniendo bien y el hay que ponerle los ajustes nada más o menos que está cargando el mapa esta parte me ha parecido como que el mapa tiene un poco como de online como que tiene como esta parte como que el mapa lo está bajando y porque abajo como pueden ver ahí como una parte de como de leaderboard hay una parte como de marcadores que tal vez por el momento aparecemos de 0% en algún momento irá a cargar algunas fases ofrecen puntos de anclaje adicionales para tus construcciones puedes acercar o alejar la cámara con los botones L2 y R2 ok, ajá y vamos a empezar a construir, ok ok, sí, ajá ajá ok, nos queda ok, aquí me vamos a dar ok, con simplemente eso nos darán los puntos pero no sé si los fondos serán que siempre los fondos son 6.500 porque con 6.500 es como lo que debería lograrse o si lo logro menos me darán más puntos probemos si ahí el puente será estable y vamos a marcar los camiones ok, como pueden ver las vigas como que cambian de color en el momento en que los camiones pasan encima es de color verde después está como amarillo me van a pensar de que en algún momento van a pasar más camiones no van a ser 2 sino tal vez como vayamos subiendo de nivel los van a ser 4 camiones seguidos, 5 camiones entonces el metal, bueno por lo menos esa parte se va a ir poniendo hasta que se pueda romper entonces va a haber que tener más anclaje o por lo menos haberlos puesto mejor pero por el momento este nivel estaba fácil ya al haber visto ese nivel era tal vez como un tutorial de anclaje el nivel 2 estaba fácil la verdad es que nos quedamos pegados por tontos porque no supe unir no supe unir la parte de arriba y ahora vamos puente número 4 se va bastante rápido la verdad los puentes, eso lo decimos ahora pero son bastantes mundos entonces aquí, ok, lo primero unimos acá venimos aquí, venimos acá ajá ok, si ya ok ok, ajá no, ok esto ya lo voy a ir acá creo que eso es lo que le da anclaje y esto acá puede tener otro para acá ok yo creo que yo puedo tener esto aquí y esto acá ajá ahí ya está no, no, no ahí esta parte de aquí se va a quebrar ok entonces aquí vamos a hacer los 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 embolitos ok 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 vamos a agarrarnos un toque y aquí yo creo que queríamos hacer lo mismo no no, nos estamos buscando sin material con eso ya el puente estaría bien ahí vamos a ver no, no, no el puente va a seguir estando mal ahí ok ok vamos a ver ok ok no, ahí no va a llegar creo que esta parte de aquí donde estamos prendiendo material pero como puede ver esa parte de ahí está, está muy bien está estable ok 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 no, no hay no, esta no queda tan larga como la otra Ok, ahí Se sostendrá Pero el puente no se ha caído El puente no se ha caído Pero seguramente se va a caer Adiós Ok, 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 ok Aquí nos falta algo Ok, aquí nos estamos quedando sin material Y va simplemente aquí Yo hago un mini puente Ok, un mini, un mini Ok, o acá Aquí Y acá Ahí No, 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 no Aquí creo que es donde estamos fallando Ok No, los triángulos son los que son seguros Pero aquí no me vas a hacer el triángulo Como la pasada Ok, voy a entrar a hacer un triángulo Ok 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 No, 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 no Y todavía nos queda material Nos quedan cien, nos quedan cien Perfecto, no No nos queda para hacer este de aquí Ok Pongo este acá Pero ese de ahí no me da No, pero ahí debería estar Vamos a ver, ok, camiones Vamos Vamos Está en robo, está en robo Ahí está Boom, boom, lo digamos Lo que me parece que me está costando Es que me estoy como complicando más De lo que parece el nivel De lo que digamos que yo Sentía que había que poner en partes Sin embargo al rato de no estarlo pensando Y si estos niveles nos van costando Esto, no me quiero imaginar los demás Y bueno Estos serían los primeros cinco niveles De Beach Constructor No quiero hacer los capítulos de De No quiero hacer los capítulos muy largos No quiero que Las series sean así como Mejor de una hora Que ya tenemos la historia Porque claramente la historia Si toca hacerlas mucho más grandes Tengo que hacerlas mucho más Mucho más Mucho más largo los videos Porque para poder pasar la historia En un tiempo más prudente Y los capítulos deben ser como Cuarenta, una hora Depende de que tan largo sea Las misiones que está haciendo Sin embargo los días Que quiero hacerlos sábados O ahorita los partidos de FIFA Si se van a extender una media hora Tal vez Pero sin embargo estos juegos Quiero hacerlo como un rato Un video que Tampas el rato Como un gameplay Más o menos de Fortnite De quince, veinte minutos Primero aquí llaman Los primeros cinco niveles Creo que el mundo son Son diez Ok, uno, dos, tres, cuatro Ok, llegamos cinco Porque el número es Seis, siete, ocho, nueve, diez Entonces si les gusta bastante este juego No olviden dejar sus likes Y sus comentarios Para volver a retomar este juego Algún otro fin de semana Y acuérdense ver en la descripción Las otras opciones que tengo Igualmente se los voy a mencionar Pues si los quieren buscar ustedes Igual por aparte Blooms TD Juego de PC Creo que igual está para Android Sin embargo yo tengo iPhone Entonces sería para jugar para PC Está VRChat Que es para PC Y también tengo otros juegos Para el Play Como Human Fall Flat Y en el Xbox Yo creo que por el momento No tengo ningún minijuego Igualmente me pueden poner Ya saben en los comentarios Si quieren algún partido de FIFA Lo podemos jugar Lo puedo grabar Lo puedo subir en algún otro momento Entonces espero que hayan disfrutado Bastante el video Que les guste estas nuevas series Y me voy a poner Que les va apareciendo Si les gusta como más o menos esta Que sea como así de largo los videos Si les gustó el juego Si quieren otro juego Sugerencias Todo lo pueden poner en los comentarios O en las redes sociales Siempre en la descripción Y lo pueden poner en los comentarios